...guerra espiritual, pero cada principado tiene una manera de funcionar. Por ejemplo, el principado de idolatría pasa de generación en generación por afecto. O sea, ¿por qué una persona guarda una estampita, un rosario, me lo regaló mi abuelo, es la herencia de mi mamá? O sea, mucha idolatría pasa más por afecto que por razón. Por eso cuando una persona le explica a alguien lo que dice la Biblia, no importa. Pero a mí este rosario me lo dio mi abuela, ¿qué tiene de malo? O sea, el principado de idolatría pasa por afecto. El principado de perversión sexual trabaja con el silencio. O sea, si nosotros logramos identificar cómo trabaja cada demonio, vamos a saber cómo quebrarlo. El principado de perversión trabaja con el silencio. ¿Qué es lo que hace este principado? Nos calla. Por eso durante años en las iglesias no se hablaba. Silencio. Si alguien hablaba, lo circuncidaban de completo, digamos, ¿no es así? Entonces, nadie podía hablar, todos teníamos que sufrir en silencio. Y cuando alguien hablaba, siempre el diablo levantaba a algún endemoniado del medio nuestro para quejarse, para decir cómo hablaron y demás. Y además, nosotros tenemos que quebrar eso justamente hablando. Hablando, consultando, diciendo lo que nos pasa. Saber de que todos, los que toman nota, anoten esto. Todos en algún momento tuvimos, tenemos o tendremos algún problema sexual. Eso es normal. Todos. Alguna vez tuvimos o tenemos o tendremos algún problema sexual. O sea, tener problema sexual no nos hace gente de menos fe, ni gente rara, sino sencillamente gente normal que sufre, como todo el mundo, algún conflicto sexual alguna vez. Entonces, ¿cuál es la frecuencia normal para la relación sexual? O sea, ¿cuántas veces es normal tener relación sexual? A ver, sin fanfarronear, ¿eh? Que estamos temprano, recién estamos arrancando. Por semana o por mes, ¿cuántas veces es normal? Por día. Tres a la semana. A ver, ¿quién da más? No cuánto nos gustaría, ¿eh? Digo, je, 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 je. Las que uno quiera. Esa es la definición correcta. La normalidad es la que uno quiera. O sea, ¿es normal tener una vez por semana? Sí. ¿Es normal tener una vez por día? Sí. Yo atendía a una persona que tenía dos veces por día. A la mañana y a la noche. Hermano, orame. Lo invité a predicar. Pasaron todo ahí. Él tenía a la mañana y a la tarde, tarde-noche. Él tenía dos veces. Y él estaba preocupado por si eso era normal. Entonces yo le dije, si vos dejas de tener, te sentirías muy mal. No, yo si dejo de tener, está bien también. Eso es normal. O sea, no era una adicción sexual. Entonces, una vez por semana, dos veces por semana, tres veces por semana, una vez por día, eso es normal. Ahora, no es normal una vez cada 15 días, una vez por mes. Eso no es normal. Ahí eso está marcando que hay un problema. Conocen ustedes el chiste de Freud, que Freud va a demostrar justamente esto, que cuantas más relaciones tiene una persona por año es más feliz. ¿Lo conocen? Entonces, agarra a uno y le dice, bueno, señor, mire, yo estoy haciendo una estadística para... Él quería demostrar cuantas más relaciones por año, más feliz. ¿Usted cuántas relaciones tiene por año? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ochocentas! Claro, súper gozo, ochocientas, dos veces por día, está más que feliz. Muy bien. Agarra a otro y le dice, señor, ¿y usted cuánto tiene relaciones por año? ¡Ja, ja, ja! ¡365! ¡Ja, ja, ja! Claro, una por día, manía, excitación, alegría. Agarra a otro y le dice, ¿y usted cada cuánto tiene relaciones por año? ¡Ja, ja, ja, ja! Claro, una por mes, agotamiento, intento de suicidio, depresión. Agarra a otro y le dice, ¿y usted cada cuánto tiene relaciones? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dos veces por año! ¡Ja, ja, ja, ja! Intento de suicidio, hay que internarlo, está grave. Agarra a otro y le dice, ¿y usted cada cuántas relaciones tiene por año? ¡Una, una, una! Entonces dice, ¿pero este cómo? ¿Tiene una por año? Y está feliz, me rompió la estadística, me rompió lo que quiero demostrar. Señor, discúlpeme usted, ¿cómo es que tiene una por año y está feliz? ¡Me toca hoy, me toca hoy! ¡Ja, ja, ja! Muy bien. Vamos a ver, hay algo muy importante que es, a los varones nos enseñaron que hay dos tipos de caricia. La caricia agresiva y la caricia sexual. Por ejemplo, vení por favor. Víctor, ven Víctor, súbete Víctor, sin miedo. Ahí está, es valiente. Entonces, fíjense cómo nos saludamos los hombres. Fíjense, cómo nos saludamos. ¿Por qué nos golpeamos? ¿Por qué nos movemos la mano? ¿Vieron cómo nos saludamos recién? ¿Por qué? Porque a los varones nos enseñaron que hay dos tipos de contacto. El contacto agresivo y el contacto sexual. Entonces, si Víctor, poné la mano en el hombro. Si Víctor deja la mano quieta ahí. Yo leo, o es agresivo o es sexual. Sacando la manito, Víctor. Ok. Ya está, Víctor. Entonces, si Víctor va a dejar la mano, él tiene que mover la mano, pegar. Porque entonces yo leo agresivo. Ah, está bien. Pero si yo dejo la mano así. ¿Eh? Ya te sentí como raro, ¿sí o no? Gracias, Víctor. A las mujeres les enseñaron que hay caricia, contacto agresivo, sexual y afectivo. Pero a nosotros no nos enseñaron eso, hermano. No nos enseñaron la caricia afectiva. Por eso, dos chicas de 15 años van de la mano. La, 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 la. Ay, qué lindo cabello que tenés. ¿Qué decimos? Qué linda esa amiguita. Pero si dos... Vení, Víctor. Si dos de 15 años van de la mano. La, 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 la. Ay, qué lindo cabello que tenés, Víctor. ¿Qué dice? Estos son dos... ¿Trolos se usa acá la expresión esa? Homosexuales. ¿Cómo se dice acá? ¿Cómo? Ah, ok. Ok, pero eso es muy vulgar, ¿no? No. Entonces, ¿por qué dos nenas son buenas amigas y dos varones son raros, son homosexuales? Porque a los varones no nos enseñaron la caricia afectiva. Lo vamos a demostrar ahora prácticamente. Mirá el que tenés al lado y acariciále acá. A ver. Mira, 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 mira. Nada, sale. Sale, trabaste, da. Mire, vamos a hacer otra práctica. Al lado. Ponele la mano en el hombro. Ponele. En el hombro. Y dejála quieta. Quieta. Sin mover, sin mover. Ahora, acariciá despacito. Je, 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 je. Y ve, ahí dice eso. Entonces, cuando nuestra compañera nos dice, acariciame, más que acariciame, sacate la ropa. Es decir, ¿cómo hacer feliz a una mujer? Llamándola, regalándole flores, bombones, telefoneándola, besuqueándola. ¿Cómo hacer feliz a un hombre? Estando desnuda. O sea, los varones queremos caricia directa. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque no nos enseñaron la caricia afectiva. ¿Por qué no nos enseñaron? Eso voy a hablar por ahí a la tarde un poco. Está comprobado que los varones recibimos menos caricias afectivas y físicas que las mujeres. Por ejemplo, ¿cuántos tienen hijos varones e hijas mujeres? ¿Cuántos? Ok. Vos fíjate si no te pasa. Cuando la nena se cae, ¡Ah! Vení, mi amorcito, bueno, linda, nada. El varón se cae, bueno, 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 ya pasa, bueno, bueno, ya está, ya está. El dolor es el mismo. Porque el dolor no es cuestión de sexo, es el mismo dolor. Pero el varón recibe menos caricia y menos estímulo de palabra. Cuando nosotros crecemos nos pasa lo mismo. Por eso cuando alguien nos dice, ¿cómo estás? ¡Eh! Contame cómo fue tu día. ¡Eh! Que quiere decir, gracias, mi amor, me fue muy bien, la pasamos muy bien, tuve varios problemas. Cuando pasa una mujer acá, ¿por qué quieres que oremos? Yo quiero que oremos porque yo siento que algo dentro mío se fracturó y se toque la unción del Espíritu Santo, se ha ido porque necesito. Pasa un hombre, ¿por qué quieres que oremos? Pasa. Y no te cuenta más nada, ¿eh? Por eso una mujer tiene un problema, te lo cuenta. Es que yo no tengo orgasmo, yo hace seis meses y ocho años que no tengo orgasmo. El varón ni loco te dice. ¿Ves? Por ejemplo, en las reuniones antes de oración, uno decía, motivo de oración, si yo tengo tumor, cáncer. Ah, nadie levantaba y decía, tengo eyaculación precoz. Dios, oren por mí. Porque los varones guardamos y nos cuesta recuperar la caricia. Entonces pensamos que todo es de homosexuales, que si nos acarician vamos a ser homosexuales, o el que nos acaricia somos homosexuales, ¿me entienden? Por eso a los varones nos cuesta darnos un beso. Porque darnos un beso, ¿cómo nos vamos a dar un beso? Porque culturalmente nos metieron de que la caricia afectiva o es agresiva o es sexual, no hay afectiva. Y tenemos que recuperar eso. Una cosa es tocar y otra toquetear. ¿Se entiende eso? Una cosa es tocar y otra toquetear. Entonces necesitamos recuperar la caricia afectiva. Bueno, voy a hablar algunas disfunciones de la mujer. Entonces, ¿qué problema le puede pasar a la mujer? Baja de deseo, ya la explicamos ayer, las mismas causas. Anorgasmia, falta de orgasmo. Todas las mujeres están preparadas para tener orgasmo. El orgasmo dijimos que dura de dos a cinco o seis segundos y es el momento de mayor excitación durante la relación. El orgasmo se provoca por la contracción de algunos músculos de la zona genital que generan una sensación generalizada de placer. Todas las mujeres pueden tener orgasmo, todas. O sea, todas vienen con el orgasmo incluido. Pero hay mujeres que no tienen orgasmo. ¿Por qué? Siempre que una mujer no tiene orgasmo es un problema de acá. Siempre. Nunca orgánico de acá. Puede ser porque tenga heridas o traumas sexuales no sanados, un abuso, una violación, una infidelidad del marido. Entonces, esa mujer le cuesta abandonarse y entregarse porque esa herida la tiene atada. ¿Vamos bien? Puede ser que no tenga orgasmo por una fuerte represión moral. Gente autoritaria. Yo me acuerdo una vez en el hospital, estaba hablando con una chica súper brillante, trabajaba en un banco, y en un momento yo le doy un ejercicio y le digo, vos, este ejercicio, debes hacerlo, y cuando le digo así, hace, entonces yo paro, porque yo vi que esa palabra que le tiré le trajo un, le cambió el rostro. Entonces le digo, ¿qué te pasó? ¿Qué escuchaste? ¿Qué te pasó? No, nada, nada. Y se queda. No, no, algo te pasó, porque cuando te dije, debes, hiciste una... Entonces me cuenta que ella de chiquita una vez dejó el avarropa, ¿se entiende el avarropa? El avarropa encendido. Y el papá le hizo escribir, se debordó, diez mil veces, no debo dejar el avarropa encendido. No debo dejar el avarropa diez mil veces. Esa mujer no tenía orgasmo, ¿por qué? Porque un nivel de hiperexigencia tan grande que estaba paralizada. Cuando escuchó la palabra debes, conectó con el debes del papá y hizo una reacción. Entonces hay gente, hermano, que fue muy reprimida. No toques, eso está mal, no te rías, no hagas eso. Gente que, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros le preguntamos cosas a nuestros papás a nivel sexual y nuestros papás no nos contestaron? ¿Cuánto nos pasó? A la gran mayoría. Es más, algunos, era motivo de un sopapo, era motivo de castigo. ¿Cómo hablas eso? ¿Cómo preguntás eso? Entonces necesitamos liberarnos de las culpas, de todas las estupideces que nos metieron, que eso es malo, que el otro es malo, que tener relaciones con la luz prendida es malo, que cambiar de posición es malo. Yo, recién, el pastor que me traía me decía, de los moteles, de los hoteles de alojamiento, ¿no? Y él me decía que una pareja de su iglesia le dijo, pastor, está mal ir a un motel, porque ahí hay demonio. Y él muy bien le preguntó, ¿cuántos hijos tiene? Cuatro. ¿Y tiene otro lugar para tener relaciones? No, y anda al motel. Y pero ahí hay demonio, demonio hay en todos lados, hermano. Bueno, si va a la cancha, yo fui a la cancha a ver Boca River, yo me hice pasar como de River, y había 70.000 endemoniados, y yo era el único santo ahí. Y le ganamos, por el poder de uno, porque uno puede a 70.000. Vos vas a comer a un restaurante, también hay endemoniados, adultos, ¿qué te importa vos? Los santos santifican los inmundos, y no los inmundos contaminan los santos. Entonces tenemos que sacarnos todo eso, todas esas culpas y esas taradeces, estupideces que nos metieron. Entonces hay gente muy reprimida. ¿Ustedes vieron la gente cristiana con cara de tristeza que hay en nuestras iglesias? Gente triste. ¿Ustedes vieron las mujeres con cara de tristeza que hay? ¿Ustedes vieron esos pastores que pasan, se presentan? Gracias hermanos, qué alegría estar aquí compartiendo con ustedes. Quiero presentarles a mi dulce esposa. Viene la esposa, toda demacrada. Hola, gracias por estar con ustedes. Mi dulce amado esposa, estoy apoyándole en todos sus sueños. Y vos lo vienes decir, pero es la bella y la bestia. A la tarde voy a hablar de eso, de la violencia, de todas esas cosas que nos metió. Entonces, represión sexual. Puede ser que la mujer no tenga orgasmo porque no es acariciada y estimulada. O sea, si vos le toca el timbre, nunca va a llegar al orgasmo. ¿Por qué? Porque los varones, los varones, ¿cómo queremos que sea la relación sexual? Queremos que nos salude ella, ¿sí o no? ¿Cómo estás? Directo. ¿Ves? Cuando tu compañera está, te hace así. Saca la mano, basta. Porque te molesta, te haga. Y vos decís, bájamela, agárramela. Sácame la mano de ahí, agárame todo. Pero, sí, porque está. Ella está feliz porque te está haciendo caricitas. Y vos, bá, bá, colomón. Queremos directo. Pero la mujer no quiere directo. Entonces, muchos hombres, ¿qué hacen? Si a mí me gusta directo, ella también. Entonces, muchos hombres, beso de acá, beso de acá, giro completo de pecho izquierdo, medio giro para el otro lado del otro, y meten mano. Y la mujer le molesta. La mujer le molesta cuando es tocada en los senos, en la vagina, en la cola, directamente. Porque el proceso de excitación es más largo en la mujer porque necesita más sangre. ¿Se entiende? Y la mujer está entrenada para recibir caricia afectiva. Nosotros no. Nosotros queremos sexual, directa, genital. ¿Ves? Hay un ejercicio que nosotros le damos a la gente, que es un ejercicio mortal para muchos hombres. Y es el siguiente. Le damos por 15 días, tener relaciones, todos los días o cada dos días, pero sin penetración y sin tocar los genitales. Entonces, durante 15 minutos, él le va a poner una cremita a ella, le va a hacer unas caricitas en la espalda, por acá, por acá, sin tocarle senos, vagina y cola. 15 minutos. ¿Vos sabés lo que es eso? El tipo pone acá un cachito y ya no aguanta más. Y la mujer dice, no, no, prohibido, prohibido. Y el tipo tiene una reacción que parece que le va a explotar, hermano, en cualquier momento. Y después ella le tiene que pasar la cremita 15 minutos sin tocarle los genitales. El tipo cuando ya se acuesta ya tiene una erección que llega hasta la estratosfera. Y el tipo está, ay, meteme la mano, meteme. Y ella le empieza a acariciar acá y el tipo, ay, aguanta más. Entonces, eso se llama, bueno, no importa cómo se llama el ejercicio. Es un ejercicio donde focalizamos las sensaciones no genitales. Los hombres vuelven locos, colapsan, hermano, cuando le da ese ejercicio. Porque vos le estás haciendo redescubrir el cuerpo y la caricia. Entonces necesitamos recuperar eso. ¿Estamos bien? Hoy están tomando poca nota, ¿no? Este hermano está tomando ahí mucha nota. Después lo vendé ahí. Muy bien. Falta de orgasmo. Frigidez, otro problema. Frigidez es muy raro. Bueno, frigidez es no sentir nada. No tener orgasmo, no sentir nada. En general, popularmente, cuando alguien no tiene orgasmo, le dicen que es frígida que sos. ¿Se usa acá eso también? Que es frígida que sos. Pero no es correcto. Frigidez es una, es un bloqueo generalizado de toda sensación. También de acá. Y en general es por un trauma muy profundo. Veo una vez una chica, me vino a ver, y me dice, yo vengo porque me manda mi esposo, porque yo dice que soy frígida. Ajá. ¿Qué te pasa? Y no siento nada. Le digo, ok, contame cómo es tu relación sexual, como si fuese una película, contámela. Para ver dónde estaban las vallas. Entonces me dice, bueno, normal. Porque todo el mundo te va a decir normal. Cuando vos le preguntes a alguien cómo es tu relación sexual, normal. No, seguramente que es normal. Pero contámela como si fuese una película. Bueno. Él viene del ómnibus, llega a casa, ya tiene la erección. Me muestra que quiere guerra espiritual. Nos vamos a la cama. Él se me tira arriba, dos besos de acá, un beso de acá, giro de acá, pum, adentro. Y mientras él está por acabar, yo, mirá la mancha de humedad que salió en el techo, viejo. Tenemos que hacer algo, ¿eh? Entonces yo le digo, tu marido es un animalito de Dios. Vos no tenés ningún problema. Se me escapó del arca de Noé tu marido. Mándalo que venga. Entonces viene el marido, enojado. ¡Eh, eh, eh! Yo la mandé porque no siente nada esta bestia. No, le digo, el bestia sos vos. Tu mujer es normal. Vos es un animalito de Dios, hermano. Dormí al lado de los animales. Le digo, ¿por qué? Yo la acaricio. Claro, el tipo mecánico. Dos besos de acá, giro de acá. Entonces, ella le digo, decíle qué te gustaría que él te haga. Y a mí me gustaría que me traigas un regalo. ¿Y eso qué tiene que ver con la relación? No, pero vos escuchala porque vos querés hacerla feliz. O sea, una bestia egoísta. Eh, bueno, dale. Me gustaría que me traigas un regalito. Me gustaría que me abraces. Me gustaría que me acaricies un poco. Me gustaría que me beses. Me gustaría que me regales una flor. Que me hagas un dibujito como cuando éramos novios. Cuando... ¡Todo eso tengo que hacer! ¡Tan complicadas son las mujeres! ¿Eh? Pero el domingo estaban. Porque el viejo, ¿qué descubrió? Que le daba todo eso y la mujer era una dinamita en la cama. Dijo, me conviene. Trato hecho, me conviene el negocio. Porque las mujeres son una dinamita. Especialmente las chilenas, me dijeron. Entonces, la mujer tenía ochenta y ochocientos mil orgasmos. Los varones tenemos un orgasmo. O sea, eyaculamos y luego viene lo que se llama un periodo refractario o un periodo de descanso. O sea, después que nosotros eyaculamos, por más que nos baile el can-cán... No pasa nada, hermano. Porque tenemos que darle tiempo a los testículos a que genere nuevos espermatozoides. ¿Cuánto tiempo necesitamos después de una eyaculación para tener otra relación? Depende de la edad. Porque los testículos, cuanto más joven, más rápido fabrican. Por eso los pibes adolescentes pueden tener diez relaciones una detrás de la otra. Por ejemplo, ¿cuántos tienen más de cincuenta años? Yo los bendigo. Padre, hay gente en crisis en esta mañana. Si quieren ponerse de pie, por favor. Entonces, claro, después de los cincuenta años, entre un orgasmo para esperar el otro, tenés que esperar, ¿cuánto? Seis meses, más o menos. No, dos meses. Cada muerte de pastor. Sí, porque los católicos tienen cada muerte de obispo, nosotros cada muerte de pastor. Entonces, hay que esperar quince minutos, veinte minutos, dependiendo. El deseo sexual, ¿cuándo se muere? ¿Cuándo desaparece el deseo sexual? ¿A qué edad? ¿Quién tiene más de sesenta? Nadie, mira. ¿Tú tienes más de sesenta? Por eso no te vemos alabar con gozo. El deseo sexual no se muere nunca. Dura hasta la muerte. Lo que va cambiando con el paso de la edad es que la bajada de sangre tarda un poco más. Lógico, nosotros cuando teníamos veinte años podíamos correr tantas cuadras. Ahora cuesta un poco más. ¿Pero por qué? Porque la bajada de sangre tarda más. Entonces, lo que las parejas mayores necesitan, o las parejas adultas necesitan, es más caricia. Y darse un poquito más de tiempo. El deseo es exactamente igual. El orgasmo es exactamente igual. Pero necesitan más tiempo y más caricia. Uno tiene relaciones de acuerdo a cómo ha vivido. Si vos tuviste relaciones una vez cada tres meses, de viejo tendrás una vez cada tres meses o cada tres años. Si vos venís... ¿Por qué? Porque, fíjense, cuando la gente no tiene ganas de tener relaciones, nosotros le damos el siguiente ejercicio. Anoten. Cuando no querés tener... Ella no quiere tener relaciones o él no quiere tener relaciones. Le damos el siguiente ejercicio. Tres veces por semana van a tener relaciones. Y pero no tengo ganas. Cuando se acaba el sentimiento, empieza la obediencia. Fírmese adelante, huestes de la fe. Sin temor alguno que Jesús nos ve. Le das con el himno el CD del himno también incluido. Entonces, dice, no, pero yo no tengo ganas, no importa. Porque esto es como la depresión. Si vos esperás sentirte bien para salir de la cama, no salís nunca. Salí de la cama para empezar a sentirte bien. ¿Se entiende? Empezá a tener relaciones. Y pero no tengo, no lo siento, no lo... No importa. Vos empezá a tener, empezá a tener. Porque a medida que más tengas, más vas a tener. Esto es como ejercicio. Yo hacía seis años que no jugaba al fútbol. Jugué la semana pasada. ¿Para qué? Nunca más juego. Me dolió todo el cuerpo, hermano, que me moría. ¿Me entienden? Entonces, porque por falta de entrenamiento. Entonces, cuanto más tiene uno, más fácil es. Cuanta más vida sexual uno tiene, mejor le va. ¿Entendemos eso? Así que anoten, tarea. Más relación sexual. Ahí anotan todo, ¿viste? Muy bien. Y hablamos entonces de frigidez, anorgasmia. Vaginismo. El vaginismo es la imposibilidad de penetrar. Puede ir acompañado con dolor o sin dolor. No es que la mujer hace... No. Inconscientemente, el cerebro manda una orden y la vagina se contrae. Y entonces no hay posibilidad de penetrar. ¿Por qué? En general, son chicas que no recibieron educación sexual. Nadie les habló o tuvieron una fuerte represión sexual. O nadie les habló y tienen mucho miedo. Por eso nosotros tenemos que preparar a la gente. En las reuniones que ustedes hagan de matrimonios, metan gente que no está casada, que escuchen lo que nos pasa a los casados. No, a ver si se excitan. No se van a excitar. La información no excita. Lo que excita es la ignorancia. La información siempre trae libertad. Miren nosotros cómo somos, hermanos. Juntamos a los adolescentes, los varones por un lado, las mujeres por el otro, para darle educación sexual. ¿Por qué? Después que los separamos, les decimos a los varones, miren que la homosexualidad es mala, y lo tenemos todos juntos. O sea, cosas tontas que hacemos. Decimos, no, este libro, no, que este libro es solo los matrimonios. Que lo lean los solteros, que sepan, que conozcan. Porque cuanto más recursos tengas, menos van a sufrir en la vida. ¿Sí o no? ¿Por qué sufrieron nuestros padres o nosotros? Por falta de información. Porque encima en las iglesias no se hablaba. O sea, en las iglesias se hablaba del apocalipsis, de los dragones, pero no de la sexualidad. Entonces, en el vaginismo nosotros le enseñamos a la chica, le damos el siguiente ejercicio, que ustedes dénselo a las adolescentes de su iglesia. Es mirarse desnuda. Le decimos que se ponga un espejo, que mire sus genitales. Porque así como vos te mirás el rostro cada día, y te mirás cómo te vestís, vos tenés que conocer tu cuerpo. Entonces le damos la tarea de mirarse, no de mirarse todos los días, de mirarse una vez, para reconocer, para ver cómo es su cuerpo. Hay mujeres que nunca se examinaron. ¿Me entienden? Entonces, de examinarse. Luego le enseñamos, despacito, a ponerse un dedo. A penetrar un dedo. Primero media falange, medio dedo. Bueno, todo eso explicado. Después dos dedos, después tres dedos. Después el dedo del compañero, dos dedos del compañero. Y recién después con el pene. Entonces vamos descondicionando progresivamente ese bloqueo. Así se trabaja con la fobia. Si una persona que tiene fobia a los perros, le tirás un perro, lo mataste. Entonces vos qué vas a hacer. Primero le vas a mostrar la foto de un perro. O de la suegra, ¿no? ¿Qué sentís? Después lo vas a llevar a que vea a un perro a diez cuadras. Después a cinco. Después en la esquina. Después que le pase por al lado. Después que pase y que le hable. Entonces, despacito, uno va descondicionando esos condicionamientos. Dios hace así con nosotros. ¿Por qué Dios no nos mete toda la revelación y nos vuela los sesos y entramos a funcionar como Dios quiere? Porque nos mataría. Entonces Dios despacito nos va volando ideas, nos va sacando estupideces, creencias erróneas. Nos va sacando, por ejemplo, nos va sacando. Yo quiero que en estos dos días que estoy con ustedes, Dios les saque la creencia de que tengo problemas que nadie se entere. Mirá el que tiene al lado y decirle, te están hablando, me parece. Tengo problemas que nadie se entere. Me decía una chica, una chica que vino hace poquito a la iglesia, destruida, una actriz destruida. Me dice, pastor, yo estaba casada con un pastor. Y él me mataba a palos, pero en la iglesia teníamos que entrar de la mano. ¿Por qué le digo? Para que nadie se entere. Porque si no, a él le quitaba la iglesia. Vino un chico, la otra semana, líder de jóvenes, de varias iglesias, y me dice, vengo porque tengo fobia. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué no fuiste a ver a tu pastor? No, porque yo soy líder de jóvenes. ¿Y cuál es el problema? Y se va a enterar mi pastor que yo tengo fobia. ¿Y cuál es el problema? Que tu pastor se entere que vos tenés fobia. Y se van a enterar los chicos. ¿Y cuál es el problema? Que se enteren los chicos que vos tenés fobia. Es que yo soy líder. ¿Y cuál es el problema? Y soy líder, pastor. ¿Cómo usted me está diciendo eso? Justamente. Por eso, porque soy líder, vos tenés que mostrar lo que te pasa. Vea a este pibe que le enseñaron. Vos tenés problema que nadie se entere. Entonces vino a mí para que nadie se entere. ¿Y yo qué hice? Lo mandé a que se enteren todos. Le dije, va y le contás todo. A todos los jóvenes le decís, tengo fobia, tengo fobia, tengo fobia, tengo fobia. Porque vos le vas a estar usando tu dolor como un don. Le vas a estar diciendo, yo tengo fobia, te lo digo. Cuando vos tengas un problema, decímelo también. Porque acá no hay superhéroes. Acá hay gente que camina en fe y que busca más de Dios. ¿Amén? Ahora, tampoco uno tiene que andar contándole los problemas a todos. Tampoco como en esas reuniones de matrimonio que hacemos en la iglesia y todo el mundo empieza a contar cosas muy íntimas, y después salen de ahí y se las cuentan a todo el mundo. Eso tampoco es positivo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿No es así? Muy bien. Vaginismo. ¿Cuál más nos queda? Bueno, estamos ahí con las mujeres. ¿Estamos bien hasta acá? Bueno, ¿hacemos el test o hacemos preguntas? ¿Falta todavía? Muy bien. Bueno, seguimos entonces. Vamos a ver el tema de la normalidad. ¿Qué es normal y qué es anormal? ¿Ser homosexual es normal? A ver, ¿cuántos dicen que no? ¿Cuántos dicen que sí? ¿Qué qué? Para él es normal. Muy bien. Bueno, yo les digo que la homosexualidad es normal. ¿Me volverían a invitar? Ahí te puse una prieta, ¿no? Ok, ahí lo repartimos. Hay criterios de normalidad. Noten esto porque esto es bueno para que nosotros manejemos. Está el criterio de normalidad estadístico. El criterio de normalidad estadístico se maneja con las matemáticas. Con los números. Este criterio lo usa la ciencia. Dice así. Si de cada cien personas a ochenta les robaron, robar es normal. Porque entra en la estadística mayoritaria. Por ejemplo, yo les digo, ¿tener caries es normal? Estadísticamente sí. Porque si vos sumás de todos los que estamos acá, ¿cuánto tenemos caries? Estadísticamente es normal. Entonces, ¿es normal ser homosexual? Sí. Estadísticamente. En los números. Los números son fríos. No quiere decir que está bien. Entonces, cuando uno está hablando con determinadas personas, que nos dicen, no, es normal. Sí, estadísticamente. Como es normal que roben. ¿Es normal la violación? Sí. Estadísticamente sí. Porque de cada cuatro varones, uno va a ser violado antes de los doce. ¿Se entendió? O más o menos. No estoy diciendo que está bien que lo aprueba Dios. Estoy diciendo el criterio estadístico. Segundo criterio. El criterio filogenético. Este lo usan los médicos. ¿Qué hacen los médicos? Comparan la conducta del ser humano con la de los animales. Y sobre eso establecen normalidad. Entonces dicen, la relación homosexual es normal, filogenéticamente es normal. Porque gran cantidad de mamíferos superiores tienen relaciones homosexuales. Ese es un criterio que usan los médicos. Tercer criterio. Criterio sociológico. Dice, ¿qué hacen los pueblos? Por ejemplo, aquí uno va a una tribu de indígenas y los papás tienen incesto. ¿En esa tribu es normal tener incesto? Sí, porque socialmente no está mal visto. Cuarto criterio. Criterio legal. Ese lo usan los abogados. ¿Ser travesti está penado acá? No, porque a veces yo salí y estaban todos ahí en la esquina. El 8 de Colo Colo, el 3, estaba hasta el arquero ahí, ¿no? Nada. Estaban ahí todos los jugadores de fútbol. O sea, ¿legalmente es normal? Sí. Quinto criterio. Criterio moral. ¿Qué me enseñaron mis papás que está bien y que está mal? No, para mí, tener relaciones con la luz prendida está mal. ¿Quién te lo enseñó? Tu familia. Eso es un criterio moral. Te lo enseñó la cultura. ¿Se entiende? ¿Cuál viene ahora? ¿Qué número viene? Seis. Criterio bíblico. ¿Qué dice Dios? ¿Es normal la homosexualidad? No. Para Dios está mal. ¿Nosotros qué criterio tenemos? Criterio bíblico. No tenemos ni el estadístico, ni el filogenético, ni el... Ya está más aliviado alguno, ¿no? Ni el filogenético, ni el estadístico, ni el legal, ni el social. El bíblico. Para nosotros, Dios dice, eso está mal y eso está mal aunque lo haga todo el mundo. Está mal. Eso está bien y aunque no lo haga nadie, para nosotros eso está bien. ¿Se entiende? Pero nosotros tenemos que saber esto porque si ustedes, si tienen homosexuales en la iglesia o les caen homosexuales, yo estaba en un programa de televisión con el presidente de la comunidad homosexual argentina, la CHA. Y entonces él me decía, ¿y vos quién sos, pastor, para decirme a mí que yo soy homosexual y me gusta que eso está mal? Para mí eso es normal. Lo que para mí es normal, para vos no. Pero vos no podés establecer que es normal. Y yo le dije, tenés razón. Estadísticamente vos sos normal. Legalmente vos sos normal. Filosqueréticamente vos sos normal. Socialmente vos sos normal. Pero para Dios tu conducta está mal. Porque mi patrón de normalidad me lo establece Dios. Si vos abrazás la fe, vos tenés que abrazar el patrón de Dios. Si vos no abrazás la fe, que Dios te bendiga. ¿Se entiende eso, hermano? Ahora, para vivir la fe, voy a hacer un paréntesis acá. Para vivir la fe hay que tener al Espíritu Santo. Entonces, hermano, nosotros, a ver si nos ponemos de acuerdo, nosotros no tenemos que llevarle moral a la gente. Ejemplo. Me llaman de un programa de televisión y me dice, Pastor, ¿usted está en contra de la homosexualidad? Sí. Bueno, porque en Argentina empezaron a casar a los homosexuales. Queremos que usted venga para dar su opinión. Pero, ¿cómo va a ser el programa? Bueno, va a haber un matrimonio que se casó, el presidente de la comunidad homosexual, un pastor homosexual, un cura homosexual, y queremos que usted venga para decir que está en contra. Ah, no, ¿para qué? Pero, discúlpeme, ¿usted está en contra? Sí. Para mí está mal, porque Dios dice que está mal. Y bueno, queremos que usted venga a decirlo. Ah, no, ¿para qué? Sí, pero no entiendo, me dice la productora. Le estoy diciendo que ellos van a decir que está bien. Ah, que digan lo que quieran. Pero, ¿para usted no está mal? Sí. ¿Y usted no quiere venir al programa? No. Pero, no entiendo. ¿Para qué voy a ir? Yo voy, supongamos, ¿no? Yo voy, le digo al homosexual, no sea más homosexual, se hace heterosexual, se muere, se va al infierno heterosexual. Yo agarro a una persona, le digo, no fumes, deja de fumar, se va al infierno sin fumar. O sea, nuestra misión no es llevar moral, nuestra misión es llevarlo a Cristo. ¿Se entiende? Yo le digo a una parejita, no tengan sexo prematrimonial, se van al infierno vírgenes. Entonces, mi función es llevarlo a Cristo, porque sin el Espíritu Santo, ¿cómo van a vivir la vida de fe? Apenas nosotros estamos metiéndonos. ¿Cómo? ¿Se entiende lo que les digo, hermano? Entonces, cuando a mí me dicen, ¿usted, pastor, qué opina? Los chicos tienen relaciones, va a que hagan lo que quieran. ¡Eh, pero usted es liberal, no! Ah, eso sí, si ellos conocen la verdad de Jesús, ellos van a ser libres, van a ser sanados, restaurados, y van a caminar en compromiso con la verdad. Pero el que no quiere tener un compromiso, porque la Biblia es para nosotros, no es para la gente incrédula. ¿Me están entendiendo? Entonces, nosotros, hermano, nos hemos matado, diciéndole a los inconversos, no fume, no tenga relaciones, portate bien, y se mueren y se van al infierno santos, entre comillas. Entonces, nuestra misión, ¿cuál es? Traerlo a Cristo, para que el Espíritu Santo los convenza de pecado, juicio y justicia. Les revele la palabra, les dé la mente de Cristo y las fuerzas, para morir a la carne y que Cristo viva en ellos. Yo dije esto, hermano, yo lo digo acá porque lo conozco a los pastores y sé que piensan lo mismo. Yo dije esto en Puerto Rico, delante del juez, este, del juez este famoso cristiano, en un evento de sexualidad masivo. Yo dije esto y me agarraron después y yo pensé que me... Porque ellos quieren meterle los principios de Dios a la sociedad, pero la sociedad nunca los abraza hasta que Cristo nos reine. Entonces nosotros tenemos que empezar al revés. Tenemos que llevar a Cristo, tenemos que ganar a la gente de la ciudad. Los valores cristianos tienen que estar en la cultura, pero nuestra misión no es meter los valores cristianos porque si los metemos sin el Espíritu Santo, así como los metemos, viene el diablo y los saca. ¿Se entendió? Muy bien. Bueno, vamos a hacer un test. ¿Tenemos eso? ¿Tienen birome o lápiz? ¿Tienen? Ok. Vamos a hacer un test. Ustedes ponen ahí verdadero o falso. Y luego lo vamos a compartir entre todos. Sí, empiecen. Eso se lo quedan ustedes. Así que es anónimo. Pero ahora lo vamos a compartir entre todos. Pongan, ¿verdadero o falso? Este es un test que se le da a los chicos de quinto año del secundario. De verdad. Así que ustedes anoten lo que ustedes sepan. ¿Verdadero o falso? El que no en parte conocemos en parte profetizamos. Hágalo. Un café. ¿Verdad? ¿Verdad? Un café. ¿Verdadero o falso? ¿Verdad? Ah, no. Bueno, tráeme. Tráeme la serie esa de Arraino. Sí, sí. Tráeme. Sí, sí. Y me está llenando el test y me da de un break de media hora. Ah. Para tomar café Ok, entonces llegamos en test, hago el break y después seguimos, pues ya estamos.